Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Superastro, el astro que te hace millonario. Autorizo con Juegos. Acompañan delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. La balotera ya funciona en suerte para todos porque ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado. Aquí está el ganador. Es el número 5, 8, 8, 1, el signo Acuario. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 5, 8, 8, 1, Acuario. 58, 81 y el signo es Acuario. Delegado de Colfuegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos. Felicidades.